¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi primo lo hizo ayer, porque yo la Delta esta. Ayer la Delta yo también la conseguí. Y el camuflaje también lo ha conseguido. No, el camuflaje no lo tengo, este no sé cómo te hace. Para el camuflaje era abrir 14 cofres, no. Tú aquí, espérate, sube, 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 te voy a poner un poco. Bueno, ya no. Ves tú a esa casa, ves tú a esa casa. Te dejo aquí el avión, ¿vale? Bueno, no, no. No, sube, sube toda la casa si quieres. Sí, ahí hay un cofre, aquí arriba. Ahí arriba. Ahora, si eso, vete donde los aviones y nos vamos en aviones separados por un momento. Aquí viene la grieta. ¿En la entrada? No, no. Ah, aquí, mírala. Me llevo la grieta, ¿eh? Vale, vale, vale. La chaqueta está engaña, tío. Un sorbete, vale. Voy a tirar el subfusil. No llevo subfusil, pero llevo el sorbete, ¿vale? Coge otro avión, ¿eh? Que con el que tú cojas irá con más vida que el mío. Un escudo aquí me lo tiro. O me lo guardo. ¿Qué hago? A ver, para esa vida yo no me lo tiraría, pero bueno, como quieras. Es car silenciada, me la llevo. Tira la grieta, ¿no? Sí, tira la grieta porque tienes ahí aviones. O sea que... Corre, 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 corre. Corre más el pudo, ¿no? Te veo abajo. ¿Te tengo que estar sin dinero? Al principio, sí, ¿eh? ¡Oye! ¡Hotío, marco, 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 marco! En el principio, todo lo que no tenía, ¿no? Todo aquí hay gente aquí arriba. ¡Hostia! Me he estampado de boca, tío. Me he quitado vida yo y el avión. Toma, pues ya no hay nadie, tío. ¿Tú nos dejaron, tío? A ver, ¿cuándo? Es aquí hay gente, aquí hay gente. Pero, ¿dónde, dónde? ¿Qué ves el tropeño? Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo. ¿Dónde la construcción está? Ah, mira, aquí veo a un negro. Toma, les he dado a los dos, ¿eh? Dale, dale, dale. Muerto el negro. Me mato. Y la otra muerta también. ¿Tenía escudo muerto, tío? No, eso se bobea, eso se bobea. ¿Quieres el AK tú? Eh, a ver. Yo como... Bueno, a ver. Me voy a tirar el escudo. ¡Uh! Cuidado. Tírate el escudo y lleva a los minis. Corre, corre. Oh, pues a mí la AK. Perfecto. ¿Cómo vas de material? Eh, no hay menos. Doscientos de madera, lo máximo que llevo. Vale, vale. ¿Has visto cómo se le ha liado a ti? ¿Quieres un fusil o algo? No, no, no. Eh, a ver, ¿tú qué llevas de curas? ¿Qué llevas tú de curas? Los minis, ¿no? Sí, minis. Yo es que llevo dos botis y un sorbete. O sea, que el fusil no voy a llevarlo. Vamos, si queremos ir bien de curas, yo no voy a llevar el fusil. ¿Dónde están... Hostia, es verdad, los aviones. No le dispares, no le dispares. Uy, casi le he dado, tío. Uy, no le he dado a ir. Alguien está guapo. Otra vez al avión, tú. Nada. Eh, eh, ¿de dónde? ¿Pero dónde has tirado tu avión? Porque el mío se ha ido a cuenca, eh. El tuyo está ahí. Mira, está ahí. El mío se ha ido para allá. Ven, ven, vamos a coger tu avión. ¿Pero dónde nos están disparando, tío? No sé, ahí va. Corre súper rápido, eh. Que ya me piro. Vamos a dejar que se te caiga. Tú vámonos a punto. Lo veo, lo veo, lo estoy viendo. ¿Dónde, dónde? Aquí detrás del árbol. Mira, ¿te gusta cómo ve así, Pablo? Qué melón, casi no. Así mola más. Así está más expuesto a los de abajo. Ya no lo veo, tío. Mira aquí hay gente. ¿Dónde? Este cubo no es muy normal. Con modo. Se han hecho vacularse. No hay nadie. Vamos a mirar a ver si hay algo. Sube ahí arriba y con otro avión. Ya, otro avión. Ahí hay otro avión, ahí hay otro avión. Aquí hay uno, aquí hay uno con globos. Bájate, bájate. Joder, no se bajaba, tío. Ah, claro, estaba dando la R, tío. Yo como que... No, no, es tan tiro ese. Buena. Le he dejado un tiro al pavo, eh. No, me tiro bien. ¿Tienes bote? ¿Tienes bote, no? Sí, 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 tengo bote. Tengo dos por eso. ¿Ves cómo ha sido bueno? ¿De material ahora? Eh, 800 de madera llevo. Vale, pues te abro y me das un poco porque yo llevo 200 de material en total. No derrumpo la rampa para no joderte. Bueno, creo que no pasa nada. Te doy 300. Te doy 300. Lo siento. Es que yo sí he gastado mucho. Más que yo, eh. A ver, uno se lleva un escopetazo. ¿Has de ciento y pico, tú? Que me están viendo todavía. Ahí viene. Espérate, Uf. Está en la cima nuestra. Vale, ahí está bien. Está en la cima nuestra, están subiendo. Hay un avión, corre. Hostia. Toma, tira uno fuera, eh. No, 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 no. ¿En serio quieren seguir? No es. Llevo un tiro. Dos. Y me derrubas. Ay, Dios santo. Con la violada, ¿qué le he metido? Le he metido el 64 con la jare. El punto, el punto, entra el punto. Ah, qué cabrón. Me ha pillado un pelín, la tormenta. Aquí hay un tío muerto, eh. Por aquí. Entra por el luz, yo. Entra por el luz. No. No, no hace falta que entre. No hace falta. Yo no creo que tenía mucho. RPG. Está aquí, está aquí el tío. Está aquí el tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí conmigo. Ahora no, ya está conmigo. Lleva un tiro. Toma. Madre mía, Pablo. Qué ladrón. Lo he violado otra vez. Quiero en las... Hombre, de las caras no me vendría mal. Eh... ¿Quieres el lanzacohete? Sí, toma. Echa el sorbete. Porque yo me quiero llevar el lanzacohete. No, me echo el bote si quieres. Bueno, no, venga. Abajo no trae luz, eh. ¿Has luz? Espera, espera, espera. No rompa. Tres kills yo y tú siete. Oh, no, uf. Ah, mira, sí, aquí está el luz. Eh, Pablo, a ese último me lo has robado de lo lindo, eh. Es que lo he visto ahí, hostia. Voy full madera, 700 de piedra y 700 de metal. No, fuma... Dame madera, dame madera, porfa. Llevo 700 de piedra y 700 de metal. ¿Quieres más o qué? Metal, metal, metal. Dame 300, porfa. No sé si. Piedra llevo yo 500, así que no pasa nada. Estamos en punto con la tontería, eh. Un poquino, un poquino. Prácticamente. Madre mía, me ha robado ahí un par de kills. Eh, aquí, eh, hay gente ahí abajo. ¡Muera! ¡Mierda! ¿Dónde están? Aquí abajo hay un tío más parado que par ahí. Ah, mira, le veo aquí. No me recarga el puto Franklin. ¡Muera! ¡Ay, que no le he dado! ¡Ay, que no le he dado! ¡Qué falso! ¡Eh, viene gente! ¡Uf, casi se la doy! ¡Casi se la doy! ¡Se ha metido en la tormenta! Madre, tú no llevas tres kills, eh. En socavón. En socavón no llevas tres kills, eh. ¿Qué pavos ese va a suicidar en la tormenta, Pablo? El que estaba ahí. Tío, no soy capaz de cargarlo, ¿sabes? Tú, la tormenta está bajando, eh. Que vamos a ir bajando. No, no, ven para acá, ven para. Sí. Tú me están disparando de enfrente. Vamos a ver, ¿dónde está el pavos ese, tío? Míralo, ahí. Ah, pero que ese es otro, que el otro, que ese es otro. Que el otro se me ha muerto en la tormenta. Tú, baja, baja, baja. Sí. ¡Tú! ¡Uy, va! Estás tonto, estás tonto, estás tonto, tío. Iba a ver si podía llevarla. Yo tengo un bote, anda. Hay vendas ahí, eh. Ya, pero no voy a entrar ahora. Bueno, a ver. Entro, la saco y me echo el bote. Ya, tú, 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 que me has cubierto a mí. Está igual. Ya veis si puedo coger el drone. Acho, tío, que me pone que no le doy, tío. Que falso este juego. ¿Qué está? ¿En esa construcción? Sí, tiene una cabeza más asomada que vamos. Toma, ala. Ves, esta sí que no me la pongo. Un regalo. ¿Quiere la escopeta? Esta. No, la pesada no me gusta. La caigo. Yo voy a rusiar. Escar silenciada, tú. ¿La quieres? ¿Dorada? Sí, eh, sí. Me llevo el escudo, eh. Yo me voy a llevar el escudo. ¿Qué escopeta lleva? Por revera, tú. Quiere esto y me cojo yo la pesada. A ver, si quieres. ¿Dónde estaba el pavo aquí? A mí me da igual que... Sí, aquí estaba muerto. Por aquí no hay tiempo. Ahora se habrá tirado y retirado. No hay nada. Nada, da igual, déjalo del ruto. Ah, feo. No hay escopeta. ¿Está dado la kill? No, la han revivido, cabeza. No, lo he tirado, lo he tirado. Míralo, hasta aquí. ¿Eh? ¿Este no es? ¿Se ha curado? Te lo he dicho, que no han revivido. No, no he revivido. ¡Espécil, me ha dado! Pues tenía que estar ahí en luz atrás, eh. Eh, ahí va. Madre, tú le he dado... Porque ha saltado, eh. ¿No? ¿Un tiro muerto? Váratelo, está un tiro. No, no, no. Es que el... Mira, lleva botiquín. Tíratelo. Eh, mira, la de corredera épica. Vale. Me tiro el bot y va a esta vida. Bueno. Si quieres. Es que... Es que no tenemos otra cosa que hacer, ¿sabes? Tira Teroj, yo llego sin mini. Y yo el escudo. ¿Me da tiempo? Buah, sí, sí, me da tiempo. Sí, sí. O vente aquí. No, no, me da tiempo, me da tiempo. Es que me voy a llevar el escudo. No, no, no. Buah, qué partidaza. Ocho tú, aquí se están pegando aquí arriba, eh. Les dan los del último. Ya, ya, ya. Qué partidaza, eh, Pablo. Nos estamos sacando. Vale, se están matando. Se están matando. Corre, sube, sube. Antes de que... Tienes ya, ¿no? Sí, sí, estoy aquí. De rastro ya. Dale, dale, si puedes, eh. Voy a cobrar con la gente lo antes posible. Vale. Vale, vale, vale. Se ha hecho daño a uno. Le mata a uno. Muertos. Buenísima, Marco. Buenísima. Escar. Mira, me coge. Voy a quitar la P90, eh. Me la cojo lanzar un bazooka. Nos quedan dos. Pablo, cógete. Minis aquí. No, que minis. Otro que te va a ir. Vale, dale, me mataré. Hostia, P90 aquí. Aquí. Necesitas balas de bazooka. Yo voy full balas de bazooka. No, tengo 12, tengo 12, tengo 12. Y balas de fusil también. Oye, ¿no viste yo blanco pesado aquí, dorado? Yo ya lo he pillado yo. Ah, vale. Madre mía, 8 o 6 kills, tú. Mira, los dos últimos para ti igualamos, venga. Tienes que estar aquí en socavón, eh. En alcares. Voy full madera. Mira, aquí hay uno. Es el que he visto yo. Lleva los tiros. Tres. No me le robes, no. Ah, no, déjame le. Corre. Nos queda uno. Trae, trae, trae pistola, anda. Si no se puede utilizarla, apagí. Mira, lo he visto, creo. ¿Dónde? Tiene que estar detrás de la pared. Y en el cielo no hay nada. Ya he río yo que en el cielo no hay nada. Ahí está. Lleva dos tiros. Lleva dos tiros. Toma. Le he venido dos tiros yo, tío. No, el que pasa será tu primo hombre. No. No. Y...